Ya hemos instalado una tradición dentro de nuestro partido que es encontrarnos todos los años a celebrar el año juntos. Los compañeros decían recién que la mesa en las casas familiares representa mucho y los encuentros festivos siempre son alrededor de la mesa. Entonces, bueno, acá además nuestra fuerza está compuesta por muchos provincianos que valoran muchísimo el momento del encuentro. Nosotros decidimos que todos los años vamos a tener un momento para encontrarnos con todos aquellos compañeros y vecinos que a lo largo del año nos encontramos en otras instancias, trabajando. Este año fue un año electoral en el que nos recorrimos una enorme superficie de este territorio que es inmenso. Así que para celebrar eso, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, a conciencia sobre una agenda de trabajo que le propusimos a nuestros vecinos y que queremos, que sigue siendo nuestra hoja de ruta para el año que ya empieza ahora. Así que nos encontramos una vez más a celebrar el trabajo cotidiano. Uno de los reclamos que expresó la sociedad o una de las demandas de la sociedad fue un recambio generacional que se vio en la discusión de las internas de diversos partidos políticos. En el Frente para la Victoria hay una nueva generación de la dirigencia del Partido Justicialista que se hace cargo de la gestión. En principio, yo lo decía recién, una parte de la agenda que trabajó quien ha sido electo intendente contacta con una agenda que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo que tiene que ver con la municipalización del servicio de recolección de basura, la rediscusión del contrato de transporte, la descentralización del municipio. Todas esas medidas nosotros estamos convencidos que son beneficiosas para nuestro pueblo. Esperemos ver andar a este gobierno y ver andar esas medidas que han sido prometidas en campaña. Nosotros esperamos con mucha expectativa que sean cumplidas. Lo mismo pasaba con la promesa de la exención del impuesto a la ganancia de la guinaldo que hizo Macri que ya dio por tierra con esa promesa. La verdad, a nosotros nos parece muy saludable que haya nuevas generaciones que se incorporen a la política y a la conducción de las instituciones que representan a nuestros vecinos. Por lo que resta, esperamos que la transición aquí en Moreno no tenga que ver con algunas prácticas que hemos visto en Merlo, en Malvinas, Argentina y en otros lugares en donde la gestión saliente que es del mismo partido político que la gestión entrante, como en Merlo por ejemplo, complica y complejiza la asunción de la que viene. Esperemos que esos casos de absoluta mezquindad y inmadurez política no se vean expresados aquí en Moreno y por lo demás esperemos también que este nuevo gabinete, que es un gabinete joven, que está ausente de las figuras tradicionales de la dirección política del municipio y eso nos parece una situación a tener en cuenta, este nuevo gabinete tenga la posibilidad de ejecutar una agenda que beneficie a nuestros vecinos. Nosotros hemos enfrentado tanto al PRO como al Frente para la Victoria en las Elecciones, pero le deseamos éxitos a quienes se van a hacer cargo de dirigir las instituciones que determinan la vida de nuestros vecinos.